Bueno, Gaby, en estos 40 que vas a cumplir, que pasaron tan rápido, cuando naciste serás un pomponcito rosado y te estábamos esperando con tanta ansiedad y ahora sos una mujer, tenés tu casa, tus nenas, todo, tu esposo. Bueno, que te veo una mujer, que sigas así, que seas feliz, es lo más importante. Y bueno, estamos con vos, vamos a estar mañana también festejando tus 40 como vos lo querés. Un besito grandote, grandote. Chau. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla mamita, que los cumpla feliz. Tantiaudiate, 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 Tantiaudiate. Gaby, te deseo que tengas muy lindo cumpleaños, que en esta etapa de tu vida te deseo que estoy muy contenta. Que hemos compartido momentos muy lindos, vacaciones, reuniones. Yo te puedo decir que me siento tan cómoda, tan naturalmente contenta. Doy gracias a Dios por tener la familia que tengo, yernos, nueras, nietos, hijos, consuegros. Y la verdad estoy muy agradecida a Dios. Feliz cumpleaños Gaby, que pases un día muy lindo. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Gabriela, que los cumpla feliz. Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, Tantiaguri a te. Gabrielita, hace un ratito hablé con nuestro querido primo, que me puso en este brete. Vos sabés que no soy muy amigo de los enunciados, de los discursos, me van más los hechos. Bueno, entonces vamos a comenzar por agradecer a nuestro querido primo, hermano, que hace todo esto, se acuerda de nosotros, de mí, de vos. Y a mi cámara, a Matías, también. Estoy un poco avergonzado. Pero lo primero que se me ocurre decirte es gracias, porque nos divertimos. Yo me divertí mucho cuando éramos chiquitos, cuando íbamos a Mar del Plata, cuando contábamos cuentos. No me acuerdo bien si vos me contabas cuentos, si yo te contaba cuentos, creo que vos. Pero fue buenísimo, fue divertido. Cuando tenías el pelito corto, cuando fuiste mi hermanito que no tuve, cuando empezaste a hacer lucho, cuando tenías seis o siete años. Y también fue buenísimo, después ya es todo, después todo pasa muy rápido. La juventud, la aborrecencia, cuando tenías una cabeza llena de rulos, usabas minifalda. Eso pasa todo a mil. Pero también te quiero agradecer esa etapa, porque fue linda, fue buenísima. Y ya que estamos, y ya que nunca dije nada, creo, capaz que alguna vez te dije algo, bueno, pero... No sé, si te lo dije o no te lo dije, me interesa. Quiero decirte ahora que te quiero mucho. Un beso grande. Feliz 40. Y sin tristeza, me imagino que no te vas a... Hacer esa boludeza de llorar, ni de estar triste. Espero que lo conmemores brindando. Y divirtiéndote, y bailando, y riéndote. Un beso grande. Un abrazo. ¿Me escuchaste que me dijo en línea? Que el amor es el amor de mi alma. ¡Qué rico!